Mi amor, tomemos el poder De algún otro modo, mujer Somos tan vulnerables Mi amor, volvamos a creer Que el cambio está en el quehacer Y no en las palabras Tengo una ilusión Que podría vivir mil años Quiero escuchar tu voz Cantando aires de cambio No depende de nadie más Hacer de este lugar Nuestro hogar Mi amor, no te puedo olvidar Y mi interior en soledad Se encendiar Se encendiar Que podría vivir mil años Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Cantando aires de cambio No depende de nadie más Hacer de este lugar Nuestro hogar Nuestro hogar Cuando buscamos libertad Cuando buscamos libertad Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Con esta canción Esta es la última composición Que escribías Como dos días atrás Se llama No podrán apagar este fuego No podrán apagar este fuego Quiero ver tu voz Quiero ver tu pelo al viento Quiero ver tu pelo al viento Recorrer cada uno de tus movimientos Que nadie nunca pueda apagar este fuego Que nadie nunca pueda apagar este fuego Que nadie nunca pueda apagar este fuego Quiero ser tu complemento Quiero ser tu complemento Nuestros lamentos Y que la luna tome nuestros cuerpos Y que la vida tome nuestros cuerpos Quiero ser tu complementos Oh, 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 oh No podrán apagar este fuego 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 Tira afuera tus temores, ya no queda tiempo para sufrir Tira afuera tus tensiones, ya ha llegado el día para sentir Somos movimiento No podrán apagar este fuego 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 Bueno, las dos últimas canciones voy a tocar en este momento Tengo que tocar más rata ya, así que no me puedo quedar sin canciones Ok, esta es una canción inédita que creo que nunca le he tocado en vivo Así que va a ser un acontecimiento Esta canción se llama Luciérnaga, la escribí cuando tenía como 16 años No podrán apagar este fuego La sensación me hace soñar todo lo que viví Y la ilusión es tan frágil de ser realidad Sumergido voy en electricidad Soy descarga de amor Esperando encontrar La dulce conexión Las palabras voy Buscando el camino hacia la atracción Seré luciérnaga hoy Reflejando tu resplandor Dame tu calor Que el frío está en mi piel Puedo ser tu canción También tu dulce miel Puedo ser tu canción Déjame sentir el sabor De tu boca destinada A ser bien besada Déjame ser parte de ti Como lo es tu sonrisa Y tu mirada Y como llama ardiente Mi alma se prende Soy un lucero en hermoso desvelo Esperando tu constelación Oh 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 Sumergido voy En electricidad Soy descarga de amor Esperando encontrar Muchas gracias Bueno, con esta canción me despido y nos vamos a Cantos Libres En más ratitos va a estar acá Nico Díaz Un gran valor que tenemos allá en los Copiapoye Ok, esta canción se llama El Día es Hoy Se lo dedico a mi amigo Michael Rubina ¡Déjale! ¡Déjale! Ahí están otra vez los mismos miedos del ayer La vida se vuelve una rutina sin salida Te invitan a consumir con paz la felicidad Mientras tu alrededor es caos y caes una vez más Mismo día a día Sin color, sin alegría ¿Por qué no paras tu reloj? Te quieren tener casi sin opinión renegando a cada hora la voz de tu corazón Ya ni siquiera sabes lo que es verdad Ya ni siquiera sabes lo que es verdad y ni siquiera te interesa en realidad Total, con unos besos puedes comprar momentos Y disfrazar al dolor de felicidad ideal Todos producir, consumir y vivir Ya ni las miradas se distinguen entre sí en estos tiempos tan violentos Escuchemos a nuevos vientos Hagamos fuerza entre todos Comencemos por mirarnos a los ojos El Día es Hoy No hay mañana Dale al curso de tus amas un mejor lugar ¿Por qué no hacer de esta mañana un mejor lugar? Para el curso de tus amas? ¡Qué saludo! ¡Gracias! 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 Gracias.